Tal vez no debimos reencontrarnos Sin estar seguros de la unión Otra vez ha llegado el momento De decir adiós, toma tus maletas Eres la culpable, yo también me voy Tal vez no debí yo regresar A este nido que una vez fue nuestro hogar Déjame partir No me busques más De nuevo el engaño A mi corazón Déjame partir A buscar amor Alguien que me quiera El último fracaso de los dos Mis sueños se perdieron en la noche Mis ilusiones se quemaron con el sol En el jardín del recuerdo está tu orgullo Como flor marchita Por falta de agua Se apagó tu vida Por falta de amor Tal vez En algún lugar del tiempo Nuestras sombras Se saluden Pero hoy Pero hoy Déjame partir No me busques más De nuevo el engaño No me busques más Corazón México Yo me busques más De nuevo el engaño El engaño Que me busques más Y no me busques más De nuevo el engaño De nuevo el engaño De los dos De los dos